El Acuerdo de Paz de Colombia cambió la vida de las y los exguerrilleros de las FARC. Desde 2016, más de 3,500 niños y niñas han nacido de personas en proceso de reincorporación. Son los conocidos como hijos de la paz. Los excombatientes aprenden ahora a ser mamás y papás, unos roles que han abrazado con ilusión. La economía de cuidado es una herramienta clave para el bienestar de estas familias y su reincorporación a la vida civil. La economía de cuidado implica 1. Reconocer, reducir y redistribuir la carga del cuidado y doméstica para facilitar la participación de las mujeres en la vida social, política y comunitaria, así como en iniciativas educativas y laborales. 2. Promover proyectos productivos liderados por mujeres para garantizar su autonomía económica, con acceso a recursos, toma de decisiones y cargos de poder. ONU Mujeres promueve la economía de cuidado a través de 1. Iniciativas productivas 2. Planes comunitarios de cuidado que incluyen espacios y otros recursos para reducir la carga de cuidado para las mujeres. 2. Acciones de salud, acceso a tecnología y protección del medio ambiente. Los hijos de la paz representan la esperanza de la sociedad colombiana de no volver a transitar el camino de la guerra. La economía de cuidado es uno de los instrumentos para lograrlo. La economía de cuidado es uno de los instrumentos para lograrlo.